El mar se agita, se me marca la mano, desde la zona, estalla el huracán, me gusta, aumenta el viento, siento, pánico, el barco falta, su santo, el ritmo, hay un rayo, estalla, murió el ritmo, y yo no sé qué hacer, para no me afragar, oye, salvadome, me tragan a mí, salvadome, soy un alfragor, salvadome, 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 soy un alfragor, salvadome, 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 salvadome